Amigos, sacamos en este momento a través de acto administrativo un horario especial para atender a la comunidad. Lunes, martes, jueves y viernes en el horario habitual. ¿Cuál es? Siete de la mañana, doce. Una y media de la tarde, seis de la tarde para esos cuatro días. Miércoles, siete de la mañana en horario continuo hasta las dos de la tarde. Y sábado de siete de la mañana a dos de la tarde. A excepción de la Secretaría de Hacienda, que no está laborando en los miércoles, sino en el horario habitual que venimos también trabajando. Somos conscientes de que es una época que requiere el compartir familiar y además que nos vinculemos con otras actividades. No solamente en nuestra localidad urraeña, sino para aquellos familiares que quieren también desplazarse a visitar sus familiares. Entonces, desde el 24 de diciembre en horas de la tarde hasta el 2 de enero a las siete de la mañana no vamos a tener atención al público o a la ciudadanía. A excepción, reitero, de la Secretaría de Hacienda que viene en su horario o horario habitual y va a atender también en la última semana que acabé de mencionar normalmente al público. Gracias. 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 Gracias.